Estamos aquí en el parque del barrio Panamá, donde la policía de infancia y adolescencia ha adelantado en esta mañana una campaña con la población inmigrante. Niños y adultos se hicieron presentes en este sitio. En el parque principal del barrio Panamá se llevó a cabo una jornada cívico-policial enfocada a la población migrante del país de Venezuela, que habitan en calles por el sector del terminal de esta ciudad. Esta es una actividad cívico-policial. En nombre del Comando del Departamento de Policía César y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, estamos brindándole hoy una jornada de lúdico-recreativa cívico-policial a los niños y personas migrantes que se encuentran en la ciudad de Valledupar y que viven a la intemperie alrededor del terminal terrestre de transporte. Se brindó una jornada de atención integral a niños, niñas y adolescentes, igualmente a padres de familia. En medicina general, peluquería, vacunación, refrigerios, sanchetas y vestuarios que fueron recopilados por el personal policial del Departamento de Policía César. Arrancamos hoy con esta campaña liderada por la Seccional de Protección, pero la idea es tratar de llevarle a todas esas personas que necesitan de nuestro apoyo cualquier actividad. La Secretaría de Salud Departamental, el presidente de la Junta Comunal del Barrio Panamá y la Secretaría de Salud Municipal y unos peluqueros de una academia nos están ayudando. Se están peluqueando los niños, la peluquería Tijeras nos está colaborando también con peluquería. Vamos a hacer una repartición de unas pequeñas calzadas, ropas, que los mismos policías han llevado al comando del departamento, que de pronto ya tienen en las casas, pero que están muy buenos. Y también unos mercados que hemos conseguido para dárselo a estas personas que están de escasos recursos económicos que viven a la intemperie. Además, charlas de prevención y actividades lúdicos-recreativas por parte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia. Bueno, muy contento. Realmente esta programación que se está llevando a cabo de manos de la policía, del departamento de protección, se lo debemos especialmente a la gente Adolfina y al coronel Láziz Blanco. Le agradecemos mucho a ellos porque con esta unidad de protección están demostrando que la seguridad ciudadana se fortalece con estos programas sociales de inclusión. La policía hoy aquí en Panamá, en el barrio Panamá, está ejerciendo sus funciones sociales de protección infantil. Y es bonito ver cómo un médico le está brindando un desparasitante a un niño, a un indígena nuestro, a un niño de la República de Venezuela, que se han sido acogidos el día de hoy en este sitio con amor, con mucho agrado. En dicha actividad asistieron 200 niños, 30 adolescentes y 50 adultos. A mí significa muchas cosas porque el que sabe leer y escribir se defiende mejor que el que no sabe. Unos siendo analfabetas, los grandes intelectuales lo engañan. ¡Yo sí puedo!